Se puso en marcha la décima jornada de reparación de sillas de ruedas en Chúlame la Silla por parte del Club Rotario Taxco Plateros con la finalidad de que las personas que requieran recuperar este tipo de aparatos de movilidad tengan la posibilidad de hacerlo de una manera a bajo costo. Son 13 personas con capacidades diferentes quienes se encargan de arreglar las sillas de ruedas como parte de la labor que tienen para brindar sus saberes y obtener algún recurso. Una de las encargadas del programa, Elvira Serrano Rodríguez, expresó que se trata de una acción de apoyo principalmente para los sectores más vulnerables del municipio. Sí, efectivamente, por décima ocasión el Club Rotario Taxco Plateros, Allen Morelos, el Club Rotario Cuernavaca Juárez, Caritas Foundation, La Fundación Organicemos Juntos del Futuro de México, el Hotel de la Borda y en esta ocasión se está sumando el empresario y rotario también, Carlos Burgos, para poder llevar a cabo esta décima campaña de Enchúlame la Silla, que insisto, por décima ocasión la estamos trayendo aquí a Taxco, el Club Rotario Taxco Plateros. En esta ocasión se puso en marcha esta jornada, que es la décima en que llega a Taxco a través del convenio que existe entre el Club Rotario Taxco Plateros y Autonomía, Libertades en Movimiento, Caritas y Club Rotario Cuernavaca Juárez. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.